Música Amigos establecemos este contacto informativo desde la Catedral de la Ciudad de Maracay donde llegó la imagen de la Virgen del Valle esto para que todos los católicos visiten a la Virgen que llegó al Estado Aragua escuchemos palabras de algunos de los fieles que se acercaron hasta la Catedral de Maracay Bellísima porque ya yo la es mi virgen pues y estoy orgullosa de que me verla aquí también Salud y paz es lo que le pido para Venezuela más nada que más Bueno muy contenta, muy agradecida, espiritualmente emocionada y bueno solo le doy gracias a Dios Bueno mucha salud para mí y para mi familia mucho empleo y mucha armonía y paz para Venezuela La Virgen del Valle estará en el Estado Aragua hasta el próximo 8 de febrero esto como parte de las actividades que realiza la Iglesia Católica en el Estado Aragua mañana 1 de febrero estará en la Iglesia de la Urbanización San Isidro para que los visitantes se acerquen hasta este templo es la información que actualizamos a esta hora para todos ustedes y con esto le invitamos a que siga disfrutando de nuestra excelente programación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!